Usted es tan importante para mí como lo era para su madre y su padre, y les juré que lo protegería. Y no lo he hecho. El alcalde va a despedirlo en la primavera. ¿En serio? Pero él es un héroe. Un héroe de guerra. Y estos son tiempos de paz. ¿Usted cree que esto durará? Una tormenta se acerca, señor Wayne. Es mejor que usted y sus amigos estén preparados para lo peor. Porque cuando ocurra, se van a preguntar cómo pensaron que podían vivir tan lujosamente y dejar tan poco para el resto de nosotros. ¿Qué significa esto? Rebelión. Cuando Gótica se convierta en cenizas, tendrás mi permiso para morir. ¡Altegrantos n cuden! ¡Cámonos n Chad y va a su madre! ¡Cámonos nρώí! ¡Que se puede aportar con agua! ¡Vamos! Gracias por ver el video.